... Jajaja, cagaron, pita, papá. No, tengo un enemigo. Sí, sí, sí. ¡La colcha es urbana! Está acá, está acá. No muere, no muere. No muere, Nico. No muere, no muere. Sí, lo veo. Lo recagué a tiro, no muere. Grabalo, grabalo. Sí, sí, sí. Lo recagué a tiro, eh. Sí, sí, yo también acabo de pegar un tiro, boludo. Se movió. ¿Qué es eso? Mira, están hackeando, boludo. ¿Mirió? No, boludo. Después te lo paso, boludo. ¿Qué es esto? No, boludo. ¿Cómo hackear? ¿Qué?